La Fundación Toro de Lidia ha anunciado que pondrá en marcha acciones legales contra los ataques vertidos en las redes sociales. La Fundación del Toro de Lidia ha denunciado otros 27 tuits, con lo que ya son 33 los que investiga la policía. La familia del torero Víctor Barrio y la Fundación Toro de Lidia han presentado una primera denuncia por varios mensajes que se difundieron en Twitter y Facebook. La Fundación Toro de Lidia